¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo, Juan Javier, eh! Mi familia me dejó sogro y voy a tener que experimentar en la cocina. Sí, sí, la milagrosis se hizo en la cocina. Vamos a ver qué ingredientes se encuentran en la despensa. En esta búsqueda me fue mejor de lo que yo creí. Me encontré porotitos, le eché al agua. Me encontré zapallo, una hojita de mata de cebolla, una rica acelga de mi chacra. Y con esto vamos a hacer unos ricos frijoles o porotos. Previo a haberse lavado las manos y haber lavado los alimentos que íbamos a manipular, empezamos a cortar el zapallo, que es el ingrediente principal de estos porotitos o frijolitos. Picamos Zapallo La acelga está mojada, porque está previamente lavada. Me recuerdo que ya tengo serpiencia en la cocina. Primera vez que voy a hacer esto, ojalá que me resulte. Picamos la acelga ¿Verdad? Cabe señalar que en chile, estos se hacen, los porotos o frijoles se pueden hacer con tallurines o con longaniza. Yo lo voy a hacer sanito porque tengo problemas de colesterol. Con fuera perdurita. Pasar Pasar Ahí tenemos la acelga Esta es la gran claza, ¿no? ¿Opina tú? Vámonos, jamás Ya tenemos El zapallo La acelga Le vamos a echar unos cuadraditos No sé si estará bien o no De cebolla Esto pica, pica Cebolla es picante Creo que eso está ¿Con esto estaríamos? ¿Pasa la cuchilla? Por eso Y vamos a picar Estas hojitas de cebolla Estas hojitas de cebolla Para arriba Esto se puede parecer al puerro O al cibulet Es bastante picante Y ahí tendríamos Nuestros ingredientes Nuestros ingredientes Para nuestros fijoles Los frijoles Metemos nuestros ingredientes Que picamos y lavamos A nuestros porotos o frijoles Los zapallos La cebollita Todo, todo, todo Echamos A nuestros frijoles O porotitos Que vamos a comer Rico, rico va a quedar esto Ojalá Ahí echamos todo La cebolla La cerga El zapallo La hoja de cebolla Ahora la ponemos Al fuego Prendemos El Prendemos El fogón Y ponemos Nuestra comida Al fogón Lo revolvemos Un poquito Para que todo Lo rico Se mezcle Ahí lo estamos Revolviendo Para que todo Quede rico Y maravilloso Nuestros porotos O frijoles Bastante rico Y natural Cero Grazas Bueno Bueno Como les decía Primera vez que hago frijoles Se me había olvidado Echarle Lo principal de esto Para que le dame sabor La sal Y ahora si Revolvemos Todo Con la fal Un rico Frijoles Luego que está todo Revuelto Con esta cosa rica Revuelta Lo tapamos Y lo dejamos Ahí No sé por cuántos minutos Hasta que esté rico Lo voy a ir probando Cada cierto rato Mmmmm Hay un lo rico La comida La comida de casa Vamos a revolver Un poco más Han pasado 20 minutos Y es que yo creo Que ya está listo Seba Está rico Y delicioso Vamos a probar esto A ver si ya está listo Por tantos frijoles Le faltan Están duros Están duros Los frijoles Están duros Le falta un rato más Aunque hay buen olor Pero le falta Un buen rato Bueno 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 Han pasado 45 minutos Desde que puse esto Haga al fogón Vamos a probar Los polotitos Me falta un poco Aunque tiene buen sabor Y se ve bien Se ve Sabroso Luego de una hora Los polotitos Ya están listos Como experiencia Pras querida Puedo decir Que primero Se tiene que resolver El zapallo Esto se ve Delicioso Está listo Para consumirse Apago el fogón Y voy por el platito Vamos a probar Vamos a servir Estos ricos Porotos Cabe señalar Que también se puede Hacer una olla de presión Pero hay que saber Utilizar esa olla O si no Se puede causar Una explosión Ahora lo llevaremos A la mesa Y vamos a ver Como quedó La presentación De mis porotos Así quedaron Nuestros porotos Delicioso ¿Tenemos? Mmm Maravilloso El puchito ¿Tenemos? 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 ¿Tenemos?